Lo que recuerdo de la sede de Urabá era esa buena relación, conexión e integración que hacíamos con los docentes y esa buena vibra y energía que ellos nos transmitían para poder empoderarnos, amar y valorar nuestra carrera, creernos el cuento, que para esa época era una carrera poco conocida y valorada. En ese momento trabajo como profesional universitaria de archivo en la alcaldía municipal de apartado en el archivo central, liderando el proceso de edición documental. De los logros que puedo resaltar de mi experiencia para mí haber ingresado en esta entidad fue un logro. En tan poquito tiempo haberme graduado, poder aplicar mis conocimientos, poder aprender de todo lo que hay que hacer en esta entidad, es un logro de resaltar. De todos esos proyectos que estamos tratando de llevar a cabo, es de resaltar la implementación de un sistema de gestión de documento electrónico de archivo, que espera en ese sistema poder tener un repositorio para almacenar y gestionar series digitalizadas o documentos electrónicos producidos en otros ambientes, como también poder generar una interoperabilidad con otros módulos de ese sistema en las diferentes unidades administrativas y poder así generar documentos electrónicos. Para mí es de resaltar esto porque en la entidad hay bastante atraso en la parte tecnológica y poder implementar la gestión de documento electrónico es un boom para su modernización.